bueno buenas tardes a todos vamos a arrancar con el cierre de la semana en principio vamos a dar una mirada rápida a la macro más que nada a lo que es en principio expectativas de inflación más que expectativas lo que lo que estamos viendo actualmente de inflación y si obviamente lo que se espera para adelante lo que estamos viendo acá es las expectativas de inflación de la encuesta que hace la universidad de michigan estamos viendo los precios del combustible y estamos viendo las expectativas también de inflación pero a cinco o diez años lo que se ve acá es que la principio la las expectativas bajan y las expectativas como dijimos en algún momento de la universidad de michigan tiene mucho que ver con la con el precio de los combustibles entonces que bajen los combustibles impacta directamente en el bolsillo de la gente y obviamente o consecuentemente mejor dicho genera una un alivio y una baja en las expectativas con lo cual generalmente si vemos que baja el precio de la combustible es muy factible que veamos después un buen un buen dato en esta línea en este segmento al menos en lo que tiene que ver con las expectativas inflacionarias que las expectativas inflacionarias bajen obviamente es bueno porque significa que la fed digamos con la suba de tasas que hizo está pudiendo controlar la situación o que por lo menos nosotros en las expectativas lo que vemos es que es lo que la gente percibe no después puede haber una diferencia con los datos reales pero si la gente percibe que no va a haber inflación bueno se desactiva un poco esa bomba que genera que se espiralice la inflación también con los datos que vimos anteriormente y con la con la baja de inflación lo que vemos también es que el mercado empieza a estimar que la fed no va a tener que subir en algún momento se hablaba de que suba en este mes en julio a 100 basis digamos un punto porcentual la tasa bajo la expectativa y ahora está nuevamente en la zona de 75 basis point si la fed no sube la tasa lo que genera o lo que haría sería que no se esperaría una recesión tan fuerte cuanto más sube la tasa la fed más fuerte tendería a ser la posible recesión entonces si la fed ya tiene la inflación bajo control y no sube las tasas bueno para el mercado van a ser generalmente en buenas noticias noticias alcistas está digamos lo que nosotros estamos viendo en pantalla es lo que se lo que se descuenta implícitamente a través de la cotización de los futuros no y acaban a ver datos que por ahí no son no están al día de hoy sino que son del martes o del miércoles porque yo a medida que los voy viendo los voy los voy poniendo para este resumen acá vemos la curva de tasas invertida esto si esa hoy o ayer mejor dicho al cierre esto si anticipó una recesión este es un dato que generalmente la curva de tasas anticipó una recesión cuando se invierte el por qué la anticipa eso lo vimos en el curso de bonos bueno el webinar de bonos mejor dicho porque no era un curso fueron dos clases pero sobre eso se puede profundizar y ahí hay diferentes escuelas digamos generalmente sabemos que la consecuencia es esa lo que cambia un poco son las explicaciones y por consecuente obviamente si es una causa consecuencia o si es o si no es una causa consecuencia de que se invierte en las tasas y se genera una recesión o no ya o es un mismo fenómeno que impacta en las dos variables en simultáneo como 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 plantea digamos la escuela austríaca lo que estamos viendo en cuanto a la actividad económica es que la demanda se está evaporando de aún la demanda la verdad hoy si hubo datos datos en datos malos ayer ayer y hoy es en la demanda está desapareciendo básicamente ya está bajando no obviamente trabajando mucho está viendo grandes saltos a la baja en cuanto a lo que se esperaba de demanda acá tenemos las las lo que se esperaba de los nuevos pedidos los pedidos actuales las expectativas a futuro están por debajo de lo del mínimo del 2008 estos son datos de la fe de filadelfia lo que vamos a ver en líneas generales es que las diferentes feds digamos nos están mostrando los mismos datos con lo cual hay una coherencia y es esperable que haya una coherencia salvo en algún caso puntual que puede haber que una sea más más living que la otra pero porque tiene que ver por ahí la fecha en la que hicieron el el relevamiento de datos pero la verdad es que es esperable que todas estén un poco en la misma línea no acá lo que estamos viendo es la actividad comercial de la fe de nueva york también está mostrando un estancamiento acá estamos viendo diferentes gráficos que nos muestran en principio cómo está la salud y la ganancia de las empresas está disminuyendo pero se mantiene a flote digamos es el gráfico más grande que tenemos acá y acá tenemos el detalle el desagregado de qué es lo que hace que este gráfico sea este gráfico no como como está compuesto entonces lo que tenemos son bueno la el índice de confianza el decrecimiento como vienen creciendo las ventas generalmente lo que vamos a ver denominador común es que todo está a la baja al menos desde hace unos meses lo que estamos viendo es que había cuellos de botellas era una situación que se estaba viendo en el mercado pedidos que no podían ser satisfechos por la oferta porque había demora porque había básicamente muchas demoras que incluso algunas venían desde la desde el momento del cobi y ahora lo que estamos viendo es que esos cuellos de botella están desapareciendo antes había órdenes pedidos de fábricas que no se podían llegar a completar por falta de insumos por falta de x x cuestiones que había varias las estuvimos viendo ahora lo que estamos viendo es que eso ya no será esa situación digamos si no se estaría dando de la misma con la misma intensidad que se daba antes entonces cuando no hay órdenes incompletas digamos cuando no hay órdenes que quedan pendientes puede haber dos motivos o que bajó la demanda y ya no hay pedidos entonces claro como no hay pedidos no hay órdenes que completar o lo que nos puede estar pasando es que eh perdón ustedes están viendo la pantalla confirmenme a ver si si están viendo el yo entiendo que sí que estamos compartiendo yo lo veo acá en la nodu pero cualquier cosa me paran ah listo seguimos no pasa nada entonces lo que lo que puede pasar es que o baja la o baja la demanda o la oferta se normaliza lo que estamos viendo en este caso es que es por motivos de la demanda la demanda a la baja está generando que no haya más cuellos de botella acá estamos viendo un gráfico estamos viendo diferentes gráficos pero estamos viendo en principio que hay una baja la presión de los precios hacia la inflación está disminuyendo en parte porque obviamente está disminuyendo la demanda cuando disminuye la demanda disminuye los precios en un mercado cuando no tiene restricciones suele pasar eso y suele pasar relativamente rápido eh la presión de los precios como dijimos está disminuyendo y el sector fabril manufacturero parece ser que está entrando en recesión ya tenemos varios indicadores en esta línea desde hace unas semanas y acá tenemos dos diferentes tenemos la el índice de la de la reserva federal y tenemos el del el ism no hoy tuvimos dos datos en realidad tuvimos uno que es el índice digamos el pmi el de el índice de productores fabriles manufactureros a la baja menos de lo que el mercado esperaba en principio es decir no el mercado estaba esperando en 52 y salió 52 3 y si hacemos un doble clic digamos en eso vamos a ver que hay dos índices principales que es el de servicios y el manufacturero el de servicios cayó bastante 4 puntos con 30 y el manufacturero no tanto sólo 0 sólo 0.40 y así es bueno los dos gráficos de cada uno de ellos no entonces la situación macro estamos teniendo una baja en la como dijimos baja en la demanda baja en la actividad económica una recesión que está ahí que ya está paraíseada creo por el mercado y el sector del empleo obviamente no es ajeno a esto y él está pegando en algunos en varios indicadores estos son indicadores que se hacen entre la gente que tiene el empleo y cambia de empleo y generalmente recibe una oferta mayor estos son los primeros indicadores de que a la gente no le ofrecen digamos no le ofrecen más dinero por cambiar de trabajo y eso es un indicador de alerta generalmente y después tenemos diferentes tipos de indicadores no el cuanto cuesta la hora paga cuánto tiempo el tiempo que están los trabajadores ahora sombre que se están utilizando y en las expectativas siempre que es una de los de lo que más importa acá tenemos las expectativas de las nuevas contrataciones no esto se separan en fabriles en servicios y en retail y ahí estamos viendo como dos de los tres ya están a la baja si bien el mercado está todavía robusto estamos viendo cómo empieza a ser un crack digamos empieza a cambiar la tendencia las expectativas hacia adelante esto es como estaba en la zona del 2008 y acá es como lo estamos viendo hoy estamos en zona de mínimos al menos de los últimos diría de los últimos 10 años tranquilamente y el índice de confianza del consumidor este mes hizo un saltito o sea rebotó levemente habrá que ver cómo sigue en cuanto al real estate que es un sector muy importante en eeuu muy grande empujó un montón la economía el sentimiento de los constructores de viviendas generalmente lo estamos viendo a la baja en todos los en todos los diferentes sectores estamos viendo que los consumidores están cada vez menos seguros de que sea un buen momento para vender porque ven los precios a la baja o sea uno podría pensar bueno que se apuren a vender ahora pero la verdad que están viendo el precio a la baja y también lo que sucede es que no lo ven digamos no ven que esto va a ser un agujero negro sino que dice bueno hoy no es un buen momento para vender pero en dos años vuelvo a vender de ahí surge que si no parece ilógico uno dice si va a bajar el mercado y te quedas con el activo no no es una buena no es un buen deal pero bueno acá lo que están asumiendo lo generalmente es que hay una baja y después vuelve a subir y le esperan vender cuando suba no las estadísticas o las encuestas nos muestran que todos esperan que baje en los próximos 12 meses el precio de las propiedades y acá tenemos algunos indicadores que nos muestran la salud del mercado no los compradores de vivienda están esperando o ahora están viendo que necesitan una década para realizar el pago inicial que es entre el 10 y el 20 por ciento del costo total de la casa y bueno obviamente las casas son cada vez más asequibles es lo que nos está diciendo este indicador es que cada vez es más difícil comprar una casa en cuanto a los commodities los granos retoman el camino a la baja soja trigo maíz en general a la baja el spread de oro que es el spread intermensual digamos entre diferentes meses lo estamos viendo en una zona de techos eso tiene que ver con que el mercado está priceando que las tasas no van a ser negativas el oro generalmente sube cuando se entiende que las tasas van a ser negativas la inflación por encima de las tasas cuando eso se normaliza el oro tiende a bajar esa es la dinámica pensemos y pensemos por qué sucede esto cuando nosotros tenemos un activo que no genera tasa de interés si nosotros estamos colocados en un activo que no genera tasa de interés como el oro que sube de precio porque viene alguien atrás que paga más por lo mismo que nosotros teníamos pero nada más en el caso que va a subir de precio es cuando los otros activos incluso pierdan dinero porque si no uno va a preferir los bonos los bonos como conceptualmente los bonos del tesoro aunque sea que paguen 0.5 o 0.2 es mejor que 0 con lo cual el mercado generalmente va a atender a activos con interés salvo que toda la economía se esté cayendo y que los bonos incluso rindan menos que la inflación entonces como cobertura el oro tiende a ser un metal atractivo en ese caso estamos viendo que las cuentas especulativas reducen las posiciones en oro esto surge de la CFTC digamos la Comisión Nacional de Futuros la Comisión Nacional de Trading de Futuros de Estados Unidos que todos los martes los grandes operadores tienen que reportar sus posiciones sabemos que hay tres categorías de operadores están los que están cubriendo lo que se están cubriendo financieramente lo que son básicamente perdón son dos hay dos clasificaciones hay una que son cinco pero en la otra son dos que tenemos los que realmente están operando el grano digamos los que tienen grano físico y están tomando coberturas y los especuladores financieros que están cubriendo carteras o que están tomando posiciones eso la Comisión los identifica de alguna u otra manera y tienen que reportar sus posiciones y en base a eso sale este índice que nos dice un poco por eso van a ver que está en espejo porque acá lo que están viendo son los especuladores los hedgers digamos los que están tomando coberturas y el neto estamos viendo la energía acá el crudo específicamente tenemos dos cosas por un lado a la izquierda en este gráfico 94 que es un soporte técnico que bueno si lo rompe por debajo y cierra por debajo y estaba cerrando por debajo ya esto sería una señal hoy que baje el crudo no porque baje de 94 y vaya 93.50 pero la baja en el crudo tiene que ver con una posible recesión también digamos cuando baja el crudo porque baja la demanda de combustibles y la demanda de energía con lo cual son señales recesivas y por otro lado tenemos el tema de la producción de la OPEP y el resto de los países que están produciendo digamos que la OPEP es un grupo de países productores de petróleo que no está logrando llegar a las metas establecidas eso está generando problemas en la oferta del crudo que obviamente si hay una recesión fuerte y baja la demanda no se vería afectado pero si la demanda se mantiene constante o vuelve a subir vamos a tener un problema ahí otra vez con la suba del crudo por otro lado tenemos el precio de los paneles solares se está encareciendo desde el año 2020 al 2022 subieron bastante los precios y ya no está siendo tan barato poner panelitos solares repasamos los commodities y las posiciones especulativas en los metales preciosos también están recortando apuestas en los metales preciosos y el cobre estamos viendo que está en una zona en donde parece estar sobre vendido no significa que haya que comprar ni mucho menos no es la idea de estos gráficos hacer eso si es entender cómo está el cobre y cómo está el mercado en general y cómo fue la baja que tuvo en los últimos meses comparado a la historia el cobre es uno de los metales que siempre es interesante porque es un indicador en sí mismo de la actividad industrial porque el cobre se utiliza desde cables para un montón de cosas entonces el precio del cobre y el del petróleo indican muchas cosas sobre la economía luego tenemos la nafta en eeuu la gasolina lo que veíamos recién una nafta bajando actualmente de precio pero por otro lado con un mercado relativamente escaso que puede generar un rebote en los precios y el crudo el brent que es el que se saca de rusia y es el que exporta rusia lo tenemos es un punto de referencia el crudo se mide por puntos de referencia para saber la calidad y las especificaciones técnicas que tiene entonces lo que estamos viendo acá es un crudo que está en backwardation backwardation significa que los precios a futuro están más caros que el spot es decir está invertida la curva digamos generalmente cuando uno tiene un producto hoy y lo tiene a futuro a futuro por la tasa de interés tiende a ser más caro en el caso de los productos físicos como tienen el acarreo es decir la guarda y costos por hacer eso por ejemplo si tenemos soja es lógico que por tener la soja guardada alguien nos cobre algo entonces tenemos por un lado la tasa de interés y por otro lado tenemos el costo del acarreo de eso mantener ese activo físico pero bueno acá tenemos el histórico lo que suele ser casi neto o neutral digamos o levemente invertido hoy está en un récord bastante alto eso puede ser otra de las señales que a futuro se espera que el crudo esté más barato por el hecho de la recesión que se está paraíseando acá tenemos equities vamos a los índices los rebotes del standard and pools como el rebote anterior fue del 7% el otro fue del 11% en este estamos en el 6.45% y bueno acá la pregunta que queda en el aire es si lo que estamos viendo ahora es un rebote de un bear market o sea el mercado vuelve a la baja o estamos viendo un cambio de humor en el mercado y es un punto donde el mercado ya cambió y va a ser alcista por otro lado tenemos los indicadores de los portfolio managers que nos muestran que tenemos un sentimiento muy malo en cuanto a las ganancias de las empresas y vemos ganancias erosionándose en líneas generales las empresas del standard and pools todos están midiendo un poco a la baja lo que son los resultados corporativos acá tenemos una consultora que hace tres escenarios para escenarios de recesión y dónde podría ir el standard and pools en ese caso ahí tenemos entre el 15 y el 35% asumiendo un caso base y bueno jugando hacia los dos hacia los dos lados es un caso un poquito mejor y un poco peor este mes tuvimos un desplome también en la actividad fabril de filadelfia el standard and pools llegando a esta resistencia que decíamos que tenemos recién de 4000 puntos hoy volvió a la baja se giró a la baja el índice cierra una semana al alza y cierra un viernes bajista inverso a lo que veníamos viendo últimamente que veníamos una semana a la baja y un viernes alcista al menos creo que las últimas dos semanas esta vez fue al revés luego tenemos el los fondos de renta variable están relativamente escasos comparándolos con la historia de lo que venían teniendo en el 2014 o 2015 hoy lo que estamos viendo acá es la salida masiva de fondos eso es lo más chocante si se quiere no que esté en este nivel porque este nivel bueno si bien es bajo y es un mínimo digamos con el 2019 la baja esta abrupta hace un poco más de ruido que que el resto de las cosas las previsiones del crecimiento del PBI de Estados Unidos sigue a la baja las proyecciones de inflación siguen aumentando y el índice de expectativas está en mínimos digamos en diferentes índices no de la Universidad de Michigan que salieron el si no me equivoco el martes la mayoría o lunes a la tarde no me acuerdo pero la mayoría a la baja digamos lo que vamos a ver acá es diferentes índices que son los subíndices que generan el índice general todos los subíndices que tienen que ver con las expectativas los estamos viendo la baja acá vemos la estimación de la FED de Atlanta que está estimando ya una recesión este trimestre las tasas invertidas el sentimiento negativo del del beige book que es el el book beige en donde se anotan las discusiones que tiene la FED y lo que están viendo vamos a hacer unas conclusiones de estos datos breves obviamente lo que yo lo que estoy viendo al menos acá es que por un lado los los CEOs y los fondos los gestores de fondos o portfolio managers lo que están percibiendo son mucho más pesimistas que el mercado en general entonces o están equivocados o tienen un son son un leading en sí del mercado y están viendo algo que el mercado todavía no está viendo o no está priceando mi visión la verdad que es más con que creo que la situación está complicada y se va a poner más complicada y bueno las acciones por ahora más allá de esa baja creo que esto sigue siendo una corrección que el mercado estas correcciones las tiene que tener y los mercados bajistas tienen estas cosas es la estrategia para operar mercados bajistas tiene que ser bastante conservadora digamos no basta con comprar puts de frente y esperar que baje porque eso de que bajan por el ascensor es cierto pero también rebotan y esos rebotes te dejan pelado digamos todas las expectativas creo que van en la misma línea estamos hablando de inflación que parece ser que podría haber llegado a un máximo pero que la inflación por ahora está es un hecho y una recesión en el 2023 recesión que va a empezar ahora y que durante el 2023 va a seguir y bueno ahí recién podríamos llegar a ver un crecimiento creo que esas expectativas están todavía lo que no se sabe es que tan profunda puede ser esa recesión acá tenemos el cierre de los principales que nos separamos por sectores tuvimos recuperos grandes en lo que es el el arc, el innovation el nasdaq si alguno sigue las criptos también en bueno en consumer también tuvimos el x y el y que son los que también se fueron vieron más afectados siempre lo decimos en la baja tiene sentido porque tienen un un pesta más alto que el índice las criptos también rebotaron hoy bajaron como bajó el índice de nasdaq generalmente tiene una alta correlación por ahora al menos yo hablo de bitcoin y ethereum que son las dos que por ahí miro un poco más y acá tenemos la curva SER en Argentina hoy tenemos una curva normal o normalizada bueno este no le de mucha importancia yo creo que está mal esto este de acá, los otros están bien porque los vi hoy los bonos no me parece que estén la verdad no me parece que estén baratos al menos esta curva creo que se pueden hacer arbitrajes como vimos en el en el seminario en el webinar de bonos pero tampoco es que hoy tampoco que hay grandes grandes cosas para hacer creo yo y los bonos la verdad no lo no los veo baratos como la oportunidad no digo que no puedan seguir bajando si obviamente que pueden seguir bajando el los bonos al 23 por ahí son los que son los próximos que van a ir a comprar los institucionales pero bueno sabemos que están todos están tratando de escaparse de estos bonos hay un riesgo muy alto al menos en el tesoro y y bueno no 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 hay mucho no hay mucho apetito por estos bonos las tasas implícitas de rofex esto lo vi hoy me pareció interesante agregarlo cómo están subiendo día a día las tasas implícitas obviamente la presión contra el tipo de cambio empieza a crecer ayer tuvimos una normativa del central que regulaba un poco la tenencia de los CERS y las compras de CER con lo cual eso hoy generó que el contado con liqui bajó no parece ser una medida que vaya a cambiar que sea un game changer digamos que cambie el juego va a ser un poco lo mismo siempre sucede lo mismo con estas medidas que son muy muy superficiales muy que tienen muy poco poder de fuego no siempre alguno enganchan pero no es a la mayoría y es dura un par de días hasta que se encuentra nuevamente que hacer cuando hay muchos que ya saben incluso que hacer pero al que no lo encontró lo va a encontrar durante la semana que viene y otra vez la presión va a ir contra el tipo de cambio cerrando un poco más lo que es la oferta la oferta y bueno haciendo que mejor dicho siempre se está tratando con estas medidas cerrar la demanda y la oferta está desaparecida digamos no hay nadie que esté vendiendo con lo cual el camino parece ser o parece indicar que es hacia arriba y que bueno a nivel político y de ministerio no parece haber respuesta pasan los días y salen algunas medidas así muy 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 poco concluyentes digamos sobre el tipo de cambio sobre cómo arreglar la situación la verdad que es una aspirina para un problema que es mucho más grave vamos a ver Galicia Galicia está en el canal sigue en el canal que veníamos marcando ya hace unos meses entre 180 y 220 hoy tuvo una importante fuerza al alza vimos una importante fuerza el otro día después vimos dos o tres días de corrección dos días de corrección específicamente ayer lo vimos fuerte y hoy volvemos a ver un papel que llegó hasta la mitad del precio de lo que estuvo ayer y volvió otra vez al alza en 188 que fue ya hace un par de días esto fue ayer o antes de ayer si el 21 este es el gráfico de 15 minutos y acá estamos viendo había algún indicio de que aparecían compradores en esta zona como hay un indicio que también se condice con el cierre hay que mirarlo eso más de una vez pero de vendedores en esta zona hay que ver cómo arranca el lunes la verdad que no está nada dicho el papel en esta zona es difícil analizar dónde va a haber compradores y vendedores esta es una zona de resistencia al menos lo fue en los momentos anteriores son zonas donde aparecen vendedores y tiene sentido que aparezcan vendedores acá también así que hay que ver qué sucede con este papel así que bueno acá terminamos el cierre de la semana y durante el fin de seguramente les esté mandando algún análisis que me pidieron de algunos papeles así que bueno les mando un abrazo y que tengan buen fin de semana y a partir de la semana y a partir de la semana